¡Bienvenido! ¿Está todo bien? Bien, Bárbaro, contento de estar acá, bueno, con ustedes también y en punta pasándolo a Bárbaro. Bueno, contanos eso, ¿cómo viene tu presentación? ¿Cómo viene la gente, la respuesta? La verdad es muy difícil arruinarlo esto. Estaba pensando cómo lo puedo complicar, pero no hay manera. Bueno, la ciudad es hermosa, ya todo el mundo lo sabe. Nosotros ya es el segundo año que venimos, entonces la gente le gusta mucho, nos viene a ver. El año pasado ya explotó, fue impresionante. Sí, 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 está lleno, está bárbaro. Entonces, playa, teatro, o sea, el mejor laburo del mundo. O sea, todavía no te descubrieron. Es hasta que se den cuenta. Ahí está, hasta que se den cuenta. Son la envidia de todos, te das cuenta, ¿no? Bueno. La nuestra sí. Sí, bueno, yo lo digo, la verdad. Es un laburo muy privilegiado en esta circunstancia, más que nada. Porque, bueno, yo ayer estaba con los músicos en la playa, mirando el mar y dije, chicos... Hay que ir a laburar. Que alguien ponga esto para acá y dejemos esto como está. Claro. Y a la noche ir a hacer reír, porque tampoco estamos... ¿Y el público cómo responde? Muy bien. Yo tengo una gran, digamos, se armó una química con el público uruguayo. Porque los que me vienen a ver... Porque somos más tranquilos uruguayos, ¿viste? Sí, bueno, hay que manejarse más tranqui. Sí. Es otro público distinto. Mirá, a veces me pasa que por la calle yo le tengo que ir así a la gente, ¿nos sacamos la foto? Porque te mira, te mira, te mira. Escuchaba a los tíos de mi vida. Sí, claro. O no está en limán. Estamos lácteos, estamos lácteos. Yo estaba así y dije, bueno, mirá, me quiero sacar una foto. Planqueemos la situación, claro. Sí, yo soy un artista que persigue al público, un caso raro, para sacarte la foto. Así que, mirá, te y aparte durante el año, mucho público uruguayo viene a Buenos Aires también, aprovechando de todo, porque está barato. Tengo amigas que se hacen, recién las he escuchado hablar, así que se hacen conductos, se revilan, se hacen las lolas y vuelven a... ¿Está que estamos en el tema? Claro, perfecto. Un ritmo estético, está bien. Yo sé que no está bueno hablar. Bandido Moldáqui. Quedamos solos. Bandido Moldáqui. Quedamos solos de la charla antes. Bandido Moldáqui, pues estábamos hablando, pero sabés que estaba con la oreja para la vista. Estaba escuchando todos los retoques que se venían. Pero eso es parte de lo que después llevas al espectáculo, ¿no? Obvio, obvio. Porque es como que estás atento. Yo estoy con la antena. Una esponjita. Yo ya vi cuando hacen acá, me pongo acá, me pongo acá. Y bueno, quería decirles chicas a Buenos Aires más barato. Es más, tengo a alguien para recomendarles, ¿no? Se hacen cuatro lolas al precio de dos, no sé. Hay todo tipo de promociones. Qué maravilloso. Roberto, ¿qué cosas vas recuperando? No sé, estás en la playa con los músicos. ¿Qué cosas recuperás del día a día, del vivir día a día para el espectáculo? ¿Qué cosas vas sacando? Bueno, este laburo es eso, no es tratar de lograr algún lugar como lo que pasó recién. Que vos te identifiques con algo que acabás de decir o que acabás de pasar y llevarlo. No sé, por ejemplo, otro día yo pensaba, qué difícil que si un día un país decide invadir Punta del Este, ponele. La rotonda, nada más, el quilombo que va a tener con los tanques. Los rusos, vamos a invadir Punta del Este, hasta que suben al Este, hasta que bajan, hasta que pasan las rotondas, hasta que entras. Yo tengo la teoría que hay gente en la rotonda que da vuelta. Que sigue. Para que vos nunca puedas entrar, ¿viste? Y los porteños que no tenemos cultura de rotonda. No, no, no. Acá está el seno, es todo el tiempo. Sí, no sé, cuando tenemos... Parece que viene la felicidad, viene otra rotonda. Es una milanesa de soja, no sé, es algo que te arruina. Parece que vas a comer milanesa, pero no. Y esas cosas, bueno, que son muy de acá, trato después de llevarlas al espectáculo y mezclado con todo. Tenés mucho de la vida en familia, de la vida en pareja. Cosas que, algunas cosas que si bien parecen ser muy porteñas, pero son también muy rioplatenses. Y la gente se descostilla de la risa, ¿no? No, no, olvídate. Es que en sentirnos identificados, ahí está como un humor muy, muy simple. Estamos todos viviendo lo mismo. Pero a mí me ha pasado en Costa Rica o en Madrid, que vos hablás de algo y yo entenderán y están todos diciendo... Un madrileño me dijo, tenés una cámara en mi casa. ¿Te estás mirando? ¿Cómo puede ser que se pase esto? Pero sí, es eso. A mí me interesa mucho el tema de la pareja, la familia, los hijos, toda esa movida. O sea, desde la reunión de padres que vas al jardín de infantes en adelante. Y yo siempre, o sea, hoy se lo digo a mi hijo, ya está grande y participa del show. Yo iba a las reuniones, te hacen sentar en la silla de los pibes por algún motivo que yo desconozco una situación. Te sentís un boludo. Que vos estás ahí abajo y yo te voy a levantar. Estás todo el tiempo pensando, voy rodando hasta la puerta de la escuela. Te aguanta la silla, ¿viste? Se te mete. ¿Cuánto se rompe? ¿En qué momento? Aparte, a veces son, como yo digo, a veces son reuniones que te dicen, bueno... Kevin reconoce sus pertenencias, participa en las cosas y nada. Yo que llamen a los padres del tío que muerde. Lo demás que nos quedemos en casa. Todas esas cosas, digamos, también dichas con mucho cariño porque el trabajo de docente es fantástico. Lo mismo yo me río a veces, obviamente, de mi nutricionista. Bueno, una fracasada, como que me van a decir. A punto de suicidarse, pero... Pero tocás también temas, algo político también, porque nombrás a Mujica, a la calle... Sí, sí. Y tenés para hacer tus festinos. ¿Quién es? Ahora estoy con Asteciano a full. Y ahora de este lado, el choco también tenés ahí. No, pero aparte, yo sigo la política y aparte por mi labur y a la gente le cuesta porque es un tema difícil el humor político. Bueno, en Argentina 10 semanas, pero cuando yo venía leyendo a los Astecianos, digo, parece el tío borracho de la fiesta que nadie sabe quién lo invitó. Pero yo te dije que no venga, pero vos lo trajiste, no, vos ya estaba acá cuando llegué. Están todos, ¿viste? Nadie quiere hacerse cargo. Nadie quiere hacerse cargo. Así que bueno, lo hago con eso. Aparte tuve la suerte y el honor y el placer de compartir una cena con el presidente el año pasado, que bueno, no esperaba que algún presidente iba a cenar conmigo alguna vez. Y bueno, y yo ya mismo en ese show le hacía algunos chistes con respecto a... Me acuerdo que había ido a pasar la noche buena con los cascos azules. Sí, algo... Ah, es verdad. Yo le dije, mira, yo escuché excusas para no pasar Navidad en familia, pero esta es la mejor que escuché. Y el que se reía, digamos, era... A mí me gusta mucho el humor político porque aparte pienso que está bueno que la gente se ría y no se pelee. ¿Te sonó el teléfono de algún político alguna vez que se haya molestado? ¿En serio? ¿Y? Pero bien, o sea... Con onda. Yo en una época... Bien, pero con onda. Si llamó, pero bien. No sé, nunca el llamado está bien. Mirá, tenés ganas de... No, 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 no te llamó. No, no, fue muy informal porque había una reunión de cuatro políticos argentinos en un momento que querían armar un partido. No me acuerdo ahora todos los nombres, pero ponele que estaba, no sé, este, Gómez, Pérez, González. Y yo dije, Frankenstein, avisó que no puede venir porque era el monstruo que faltaba. Dije, está atrasado. Y esa era una publicidad que iba a la radio. Y uno me dijo, por favor, ¿cuánto tiempo más va a estar? Claro. Y yo no, una semana y cambiamos. Bueno, claro. Pero bien, me viene a ver muchos políticos. Y te intimida un poco si tenés un chiste del, como te pasó con el presidente, si tenés un chiste del político y está ahí, vos decís... Es que lo tengo que hacer. Más que nada lo tengo que hacer. Claro. Pues si no parece que... No, porque lo haces por la espalda. Al contrario, te digo que me motiva y se ríen mucho. A veces lo que no se ríen son por ahí los seguidores de ese político. El fanático. Viste, es más papista que el papa. El político se ríe. Exacto, el que es como cuadro de fútbol. Claro. En una oportunidad me pasó que en la pandemia le hicimos una canción a Alberto Fernández. Que joda por todo lo que... Y él la retuiteó, la subió. Y yo, feliz, me dijo, la verdad, me escribió, consiguió mi teléfono y me escribió. Dijo, la puedo retuitar, me encantó la canción. Y lo cargábamos, ¿no? De algunas cosas. Pero después alguno se enojó conmigo. Después los seguidores eran... Si él la subió, digamos, los seguidores se enojan, los que están en contra se enojan porque le compartís una canción, o sea, es imposible. Claro. Roberto, viviste en el año 84, un momento muy importante de nuestro país. ¿Cómo encontrás ahora, cuando venís a Montevideo, cómo encontrás la ciudad cada vez que venís? ¿Hay cambios? Sí, sí, hay cambios, hay cambios. Algunas cosas se mantienen por suerte, no sé si se puede decir, pero... El boliche que ibas a comer. El boliche que ibas a comer. El boliche que ibas a ir a Brasil y a Jauri. Y a Jauri. Y te diría que toda esta zona la tengo gracias a San Valerio. Muy ricas pizzas ahí. Había uno, creo que cerró, que se llamaba La Vitamínica. Sí, claro. La Vitamínica Chivito. Yo en un museo no me acuerdo. Ahí en Benito Blanco. Ahí en Benito Blanco. En Benito Blanco. Te salías también con el dolor. O sea, ibas a comer chichilla con... Sí, te traían como... Ya te servían la comida y engordabas. Te traían la ollita. Bueno, tenemos nuevos piques para pasarte. Sí, bueno, eso es importante. Es importante porque tengo que estar al día, pero me gusta. Y son como esas cosas de traigo a mis hijos. Se ve que siempre cuento la misma historia porque yo la tengo más de 50 y después de los 50 los hombres contamos la misma anécdota. De forma sistemática. Todavía no sé, no sé cómo es. Una mujer dice, mirá, tirá por el balcón si la volvés a contar. Y los llevo a los mismos lugares. Y a mí me pasó algo muy loco porque yo cuando llegué a Montevideo, que estaba en la dictadura todavía, me tomo un taxi del aeropuerto y yo iba a Libertad y Trabajo. Ah, Libertad. Le digo, Libertad y Trabajo no hay, me dice. Me dice el taxista y me quedó el chiste grabado para siempre. Y era la época de la transición. Yo vi las llegadas de Zitarrosa o todos que volvían y era una caravana del aeropuerto. Trabajos. Era una época muy especial la que me tocó vivir. Hablando de épocas especiales, ¿en el show incluiste algo de toda la locura que se vivió con Argentina campeón del mundo? Y algo, sí, por supuesto que la frase que mirá vos andá para allá está en el show porque ya estamos todos esperando situaciones para poder ver a alguien. Para decirla, para aplicarla, claro. Yo estoy viendo si alguien me mira, solo para decirlo. Y mucho de eso es Argentina, no lo entenderías, ¿no? Como eso que es impresionante. Nosotros hicimos una promesa, yo vi la semifinal en Punta del Este, la que Argentina le gana a Croacia y dijimos, si llegamos a la final, nos vamos en auto a Buenos Aires a ver el partido allá. Terminó la... Bueno, ganó Argentina y las promesas, ¿viste? Que uno siente que si no las cumple, arruinás. Nos fuimos en auto hasta Buenos Aires esa noche que fue la función y vimos el partido ahí. Y después, bueno, fuimos a lo... No, y aparte perderte eso de ver la final en tu país, con el fernando que hubo, un campeonato... Después nos fuimos al obelisco y, claro, es eso, no lo entenderías. Por ejemplo, se armaron muchas cosas, pero entre otras cosas hay una abuela, no sé si lo viste. Sí, sí. Abuela, la, 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 la. Nadie entiende dónde salió. Yo ibe y a cada rato me cantaban, un grupo me agarraba, cada dos cuadras que yo decía, ¿cómo lo explico a alguien? No, 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 claro. Y, bueno, son esas alegrías. Yo digo, somos un país que nos han castigado mucho, que la pasamos jodido. Y, bueno, es una alegría. No hay que analizarla demasiado. Los que somos futboleros sabemos que no, generalmente no tienen explicaciones. Así que yo lo disfruté muchísimo. Pero atracción del ambiente futbolístico, ¿no? Porque uno vio a festejar a toda la familia, a todas las casas sociales. Como están anulando impuestos ahora. Sí, bueno, ojalá. Entonces que gane la Copa América de vuelta. No, porque, mire que el fútbol, y estos festejos atraviesan socialmente. Vos te encontrás con cualquiera. Y el obelico seguramente estaba desde el Nordelta. Todos, todos. Mirá, esto que decís es algo que charlamos. Ahí mismo, en un momento, sentados a un costado. Y vos te vas dando cuenta. Por un momento me agarramos a unos muchachos con el moldasquiladalá. Me hicieron tomar de la botella cortada. Y yo dije, ¿qué habré tomado? ¿Qué pasó acá? Pero bueno, era el festejo. Y es eso, ¿no? Ese encuentro que pare. Viste que uno empieza a sacar todas las conclusiones. Bueno, podemos estar juntos. Podemos pasarla bien. Que trasciende las clases sociales, los partidos políticos. No importa nada. Y de la selección, todo el mundo está haciendo ahora. Bueno, es un grupo con valores. O sea, todo el mundo hace estudios filosóficos. Todo se idealiza, además, ¿no? Claro, demasiado. Es un grupo idealiza. Porque si no la tapa el dibu, ahora estamos hablando de un grupo fracasado. Roberto, ¿te había tocado en alguna vez, o capaz que yo estoy mal, ir a hacer algo de humor con la selección? Sí, sí. Sí, ¿no? Me tocó y me tocó con Boca también. Y bueno, qué sé yo. A varios jugadores lo conozco. Y bueno, también desde que estuvieron... Es muy divertido poder hacer... No fue en esta administración anterior, pero es muy divertido estar con los jugadores y yo soy muy cholulo, ¿viste? Porque yo no me imagino. Yo a Messi no lo conozco, pero es un deseo que tengo de verlo alguna vez. Y otra vez, el que va a la cancha y... O sea, por más que vos estés en la tele y en todos lados, cuando estás ahí... Claro, claro. Me pensás, queda trabado. Obvio. Yo tengo una camiseta de Aymar, el ayudante técnico, ¿viste? Y la tengo ahí como el que la toca, la usé para lo festejo y la traje de vuelta a mí. Roberto, sos parte de exitazos que también lo pasamos por la pantalla de la tele, Trato Hecho y también ¿Quién es la Máscara? Se llamaban un millón, ahí vi. Sí, sí, sí. Te regalé un montón. Y ya estamos preparando ¿Quién es la Máscara 12? Sí, ya se viene. Sí, sí. Bueno, Trato Hecho yo sufría mucho porque yo y los del canal se enojaban conmigo porque yo iba a la persona y decían ¿Qué número te hace feliz? Y yo necesito arreglar el techo, la pared, qué sé yo. Entonces, cuando llegamos a cierto lugar, yo la miraba con cara... ¿Está el techo? ¿Está? ¿Está, retírate? Y se ve que ahí pasa algo. Bueno, en la vida misma, más, más, más. Claro, pero los del canal me decían vos no te metas porque vos influenciás y después la persona no sigue. Y yo no quiero que siga, le digo, pues yo... Claro. O sea, no sé en qué maletín está, pero el 90% de las oportunidades no aparece lo que vos andás buscando. Una sola vez me tocó un chico que ya vino, que estaba bien económicamente y dijo, la voy a donar a no sé qué. Entonces jugaba... Claro, más distendido. No le importaba nada y lo ganó. Ah, lo ganó. Ganó y cambió de maletín el último y ganó. ¿Y lo donó? O sea, lo estábamos persiguiendo. Espero que lo haya donado. Está por chequearse. Lo está buscando todavía. Quiero creer que sí, después no lo pudimos. Obvio. Pero después es un juego que te mata. La máscara es más divertida de descubrir. Yo la pasaba bien porque realmente no pegué una sola. Con lo que era el IZI talía ni más que es lo máximo. Bueno, yo ya venía del IZI. Qué divertido. Claro, en tratamiento. Aparte, el IZI más se apaga la cámara, no sé. Porque vos te divertís. No, no, no. La admiro tanto. Sí, cuando encima tiene poco filtro y pocos límites. Imaginate sin ningún límite. Bueno, el IZI es lo más... Aparte, estuve ahí con Guandanara. Claro. Llegaba a mi casa y todos me decían, contad, Guanda, ¿qué te digo? Porque aparte la tenía sentada al lado. ¿Con quién chateaba? Contá. Claro, mirá, fue terrible porque yo la vi, ella estaba vendiéndolo a Mauro Icardi a Turquía, préstamo, adelante mío, hablando en italiano. Y yo, desesperado, que fui vendedor toda la vida, quería participar de la venta. De alguna manera. Quería llevar un porcentaje. Y estuve con Karina, princesita, y aparte conocí a Natalia Oreiro, que yo también, ¿viste? Y es como yo le decía ayer en una nota, uno siempre se imagina a Natalia Oreiro es una copada y todo, pero después lo comprobé, que era verdad. Entonces... Es una profesional impresionante. Que llega, saluda desde el primero a lo último. Exactamente. Pero aparte pudimos hablar un rato fuera de, ¿viste? Porque en la tele, de horas que estás hasta que grabás, hasta bailé una coreo con Natalia Oreiro. ¿Qué te parece? Fue tu veneno. Fue tu veneno. O sea, me di lo gusto. Para mencionarte el vendedor, ¿dónde está el vendedor? No, yo siempre. Yo refresca en Puntaleta y estoy pensando, ¿cuántos abrigos vendería acá? Yo miro al público. Como ya el texto lo tengo, voy pensando. Cuando, si dejo a los músicos tocando y salgo corriendo y no nos abrigo a la salida. Bueno, pero en el escenario necesitas esa charla que tenés de vendedor o no, te ayuda. Es así. Claro. En un momento yo hacíamos, en un monólogo con mi hijo, que siempre hacemos uno, yo decía al público, son clientes. Me decían, no son clientes, es público. Para mí yo voy haciendo la cuenta. Y es pila por cuatro días. ¿Eras vendedor en el once? Sí. La gente cree que inventé un personaje, 20 años vendía abrigos. Yo siempre digo, médico, vos estudiás o sos médico al final. Al final te recibís. Ahora vendí un abrigo en noviembre. A ver, genio. A ver, el mejor médico de Harvard que vende un abrigo con 35 grados. A ver, esto está elegido, somos 10 en el mes. ¿Y no has pensado poner un negocio ahora de nuevo? ¿Tenés un negocio? Me da muchas ganas. O sea, por eso, cuando viene ese frío en Punta Leticia, digo, estoy desperdiciando. Ahora tengo que, aparte nos faltan los uruguayos un poco más de venta, porque vos decís, ¿cómo ahora estaría para tomar algo? ¿Cómo estaría? Y no hay. Y hay cosas que no hay. Y aparte, claro, y aprovechar que ahora la gente me conoce y por ahí tiene mi disposición, porque antes yo los tenía que perseguir. Yo decía, a veces te vienen abrigos color violeta, mostaza, hay que tener una actitud para decirle a la clienta que es lo que van a estar buscando. Esto es lo que viene. Tendencia 23. Díganse que está tan convencido. Que por eso después... Ahora, ¿cómo cambió el mundo? Porque ahora depende de un influencer, se pone una campera y van y le compran miles de personas. Claro, todo. Yo no tenía tanto las redes, acá era mano a mano, escuchar las desgracias del cliente media hora para hacerse amigo. O yo siempre decía, yo vendía ropa de mujer, por eso manejo más. Viene una chica con la amiga, la amiga es clave. Es la que le va a decir, te quedas bien. Tenés que apuntar psicólogicamente a una relación con la amiga. Entra y le decís, ay, entró Julia Roberts, sos igual. O sea, me sacó una... Un zarato. Psicológicamente es el voto que necesitaste. Entonces, si vino con la amiga porque no puede resolver, necesita la apuntada. Un psicólogo. Un psicólogo. Y ahí sentís que nació en vos eso del humor también. Yo saqué mucho de ahí. Yo tuve muchas vidas distintas cuando vivía acá. Después me fui a... Acabiste en el 84. Claro. Después fui a Israel y ordené a babaca. Después me vine a vender. O sea, tuve vidas raras y de todo eso armé. Pero sí, el negocio... Un vendedor hace un show con cada persona. No podés estar inhibido, tener miedo. Claro. Tenés que hablarle a cada cliente como si fuera... Tenés que soltarte y hay clientes que te empezás a hacer que vienen seguido y te cuentan. Es como la peluquería. Cuentan. Pero eso lo heredaste, te fuiste preparando la vida, o sea, al ser extrovertido... Sí, no. Extrovertido me vino porque la naturaleza no me ayudó. Los lindos no hablan. Entonces, o toco la guitarra o soy gracioso. No tenía opción. La naturaleza me castigó. Yo siempre digo voy a la sinagoga, voy al libro de quejas. No agradezco nada, me voy a quejar. Entonces, sí siempre. Lo que pasa es que sos en el equipo de fútbol, en la escuela, nunca me imaginé que iba a terminar trabajando de esto. Mis amigos se reían, todos se reían, pero bueno, decíamos, el gracioso del grupo, por eso quedaba en el equipo de fútbol. ¿Tenés alguna anécdota así de la época de ventas? Sí, tengo muchísimas. Pero mira, la mejor no es mía, me la contó un vendedor que me buscó para contármela. Porque yo contaba todas estas anécdotas de una vez, por ejemplo, me llegaron unos pilotos para lluvia de China, muy barato, como decía, esto no puede fallar. Se ve que era un pueblo chino de gente de brazo corto, no sé. Son cortitos. ¿Cómo lo? Viste que los chinos aplauden acá, no sé, algo pasa. Sí, sí. Entonces, viste, baja el piloto, se lo prueba una de las chicas de trabajar, le queda acá la manga, digo, bueno, botas de brazo largo, salí. Iba acá, traiendo más chiquitas ir a... ¿Qué vas a decir? ¿Viene ahora? Claro, manga 3-4. Claro, Pampita está usando esto. Pero un señor me contó que tenía una partida de como mil camperas que no las podía vender. Entonces averigó unos relojes importados, muy baratos, que no andaban. Los compró y los ponía en los bolsillos de las camperas. Entonces la gente se probaba la campera, sentía el reloj. Ay, no. No, no, no. Me la llevo puesta. No, no, no. Y el tipo, y el tipo le decía, no, 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 me llevo esto. Y el tipo que me decía el planteo moral, ¿quién es peor? Yo. O el otro que me quiero. ¿O él? O el otro que sintiendo el reloj se lo lleva. O sea, todavía estaba cubierto moralmente el tiempo. O sea, me hacía un planteo, me buscó un día especialmente... Es que es una maravilla. ¿Qué maravilla? Es una maravilla. Es tremendo. Pero aparte, para hablar en grupo, ¿quién es el más moral acá? O sea, el tipo dice, yo puse los relojes. Claro. Igual, no sé. Pero las que... Ahora... No, pero pará, vos te estás llevando a lo que no es tuyo. Claro. Mal la persona, pero vos lo estás llevando. Pero vos le estás obligado. No, vos le ponés el reloj así. Vos le planteás un tema moral. Claro. Vos le planteás un tema moral. Uno decide. Vos estás con el reloj diciendo, no está bien. No está bien. Yo estaría pasando... ¿Vas cuando no andas? Porque los relojes no andaban. Claro, venía la evolución después. Costaba menos de un dólar cada uno y dijo, me vale poner los relojes y venderlas. Y él me dice, aparte, él esperando la persona que... Ay, qué gracia. Es como poner un billete falso. Qué divinidad. Claro. Alguien toque y dice... No haber grabado toda esa experiencia. Vos pensás, todo lo que pensó este tipo... Es muy fuerte. Cuando vos vendés algo que no lo vendés, cada mañana te lo reencontrás. Y como yo decía, estos abrigos se reproducen. Tienen sexo a la noche. Cada vez hay más. O sea, vos compraste 200 y hay 300. O sea, vos decís... Acá a la noche pasó algo. Es terrible. Qué divertido. Bueno, Roberto, jueves, viernes, sábado, en el Joy. Jueves, sábado, domingo. Pero vamos variando porque el 31, viste, el turno 24 y a veces tenemos feria. De jueves, sábado, domingo, dense una vuelta por ahí y entramos en el Joy. ¿Dónde compro la entrada? En su ticket. Esto me lo sé todo. Su ticket. Yo me ocupo de hacerlo reír. Los demás vayan a su ticket, al Enjoy y la pasamos bárbaro. Roberto, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Éxito. Nos vamos a una pausa. Seguí a hablar.